...eve casado porque ha presentado un proyecto para que puedan tener obra social aquellos trabajadores de la salud que hoy lo hacen fuera del sistema, que no tienen relación de dependencia, que trabajan en qué condiciones, diputada. ¿Cómo le va Hugo Lombardi la saluda? Buen día. Hola, buenos días Hugo, ¿cómo le va? Bien. Sí, en realidad ayer estuvimos, antes de ayer estuvimos, yo soy presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Usted es inmunóloga, Eve? Yo soy médica clínica e inmunóloga, sí. Está bien. Sí, sí, sí. Y entre los tantos proyectos que tratamos fue uno de declaración donde veíamos con agrado que se firmara el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes de la provincia y la obra social de los empleados públicos para que le dieran durante este periodo de pandemia cobertura a todo el personal de salud que no se encuentra en relación de dependencia con el Estado, que sus relaciones como prestadores de servicios, para que estén cubiertos con una obra social por el riesgo que tienen de contagiarse o de enfermarse durante este periodo. ¿Y qué cantidad más o menos de trabajadores están en estas condiciones? Son cerca de 2.000. Lo que noto, diputada, que esta pandemia, esta situación que hay a través del mundo ha provocado de que por allí se hablen de temas o se trate de registrar a trabajadores que no lo están, que se le dé el valor por ahí a la gente que está hoy en la primera trinchera, como se dice, y que verdaderamente están descuidados, por decirlo de alguna manera. Se puede, a ver, desde el año 93 aproximadamente que se empezó a hacer en el Estado este tipo de contratos de prestación de servicios que no son de relación de dependencia con el Estado y desde entonces hubo solo un periodo donde se abrieron concursos, que creo que fue en el 2005 aproximadamente, y después no hubieron más concursos hasta el año pasado que el gobierno de Alfredo Cornejo comenzó de nuevamente a hacer concursos para que ingresen al Estado este tipo de prestadores. Esos concursos ya estaban abiertos, este año iban a entrar cerca de 200 más, porque la forma, si queremos un Estado inteligente, la forma de entrar al Estado debe ser a través de concursos y no a dedos. Entonces, pensado de esa forma, regularizar a todos estos empleados a través de concursos, pero que es lo más justo y lo más correcto. Se habían empezado justamente estos concursos, pero por la pandemia se han suspendido y mientras tanto, bueno, la idea es ir prestándoles al menos la obra social a estos empleados. ¿Cómo se los puede encuadrar si no tienen relación de dependencia a que puedan recibir el beneficio de la obra social? Es un convenio donde el Estado le va a pagar a la obra social para que les dé cobertura. ¿Y le hacen el descuento al empleado en este caso? No, 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 no. ¿No pagaría nada? No, 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 no pagaría nada, es voluntario, hay algunos empleados, algunos prestadores de salud que además son empleados del Estado, porque tienen horas que tienen en blanco o que son prestadores directos y otras horas donde están en relación de dependencia. En muchos lugares que están más alejados de la ciudad es algo común que ocurra esto. Entonces, esos empleados ya tienen obra social, entonces no correspondería dársela, pero al resto sí. ¿Y sería solo por el tiempo de la pandemia? Por ahora sí, después se reiniciarían los concursos de nuevo. ¿Le preocupa la situación de la provincia? Lo que dijo ayer el Ministro Lisandro Nieri, que no hay garantías de que se puedan seguir pagando los sueldos a partir del próximo mes y tampoco el aguinaldo. Obviamente que sí, obviamente que el Estado provincial depende de lo que recauda. Tenemos una provincia que está prácticamente parada desde hace más de 30 días y eso afecta enormemente la recaudación. Y también tenemos que tener en cuenta que la recaudación depende de las regalías que tenemos por petróleo, por ejemplo. Y como sabemos, a nivel mundial el valor del petróleo ha caído, entonces las regalías que ingresarían a nuestra provincia serían mucho menores. Y la otra industria importante que tenemos en la provincia es el turismo, donde tenemos una actividad en cero también desde que empezó todo esto. Entonces creo que eso ha resentido mucho las arcas del Estado provincial. Y no tenemos la maquinita como lo tiene el Estado Nacional que es capaz de suplentar o reemplazar la recaudación a través de la emisión. ¿Eso se habla ya en la legislatura de lo que ayer anunció el Ministro? Ayer tuvimos una sesión virtual donde se trataron los diferentes proyectos que habían ingresado, pero no hablamos de este tema. ¿No se habla por ahí de, en algún momento pasó, que cobraban solo empleados y no funcionarios y tampoco legisladores? ¿Por ahora no hay nada de eso? Y aún no sabemos, veremos cómo sigue todo esto, pero puede llegar a pasar. O sea, si seguimos con la provincia parada económicamente, seguramente en algún momento va a suceder. Diputada, volviendo al tema de estos empleados que recibirían la obra social, ¿cómo los van a registrar? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Eso lo va a determinar el Ejecutivo. ¿Va a ser el organismo de aplicación, el Ejecutivo, quien se encarga de eso? Claro, el Ministerio de Salud. Sí, y esto incluye a profesionales de la salud y también a no profesionales, enfermeros, por ejemplo? Claro, a todos los prestadores de salud. ¿A todos? A todos los prestadores de salud. En general, los enfermeros son profesionales. Sí, en algunos casos son profesionales, en otros no. Los que estudian y se reciben, son licenciados. No sé si todos serían profesionales. Desde que se creó la carrera de enfermería, ya no quedan en el estado enfermeros que no tengan un título. Ah, tienen que ser con título, está bien. Buena aclaración. Son todos enfermeros matriculados y algunos, además, tienen la licenciatura. Perfecto. Diputada, le agradecemos mucho la atención. Que tenga buen día y gracias. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Gracias, hasta luego. La diputada Eve Casado del Frente Cambia Mendoza en nuestra provincia.